¡Suscríbete! Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo yo logro superar Y que el amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin muerdo, Señor Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me deja reverna Pero me acuerdo de ti Y se borran mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo está triste Y se me deja reverna Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti ¡Suscríbete! ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!